¿Qué es el viaducto sobre la avenida San Martín? Los habitantes de este conglomerado urbano tener un paso franco entre ambas ciudades, separado del tránsito pasante. ¿Cómo van a trabajar con los desvíos? Digo, porque la obra suela de rutas es importante. En primer lugar, se van a ejecutar los desvíos justamente para permitir la continuidad del flujo vehicular y luego se trabajará en lo que es el pilotaje del puente y la ejecución propiamente dicha del mismo para tratar de entorpecer lo menos posible esta importante vía de comunicación y así causar la menor cantidad de inconvenientes para todos los vecinos y para todos aquellos que utilizan la ruta 9. Esta obra, puntualmente la del cruce allí sobre la avenida San Martín, ¿cuándo comenzaría? ¿Tienen previstos los tiempos más o menos? Está iniciada la obra, el acta de replanteo se firmó en el día de ayer, así que inmediatamente se va a comenzar con las tareas de los desvíos, las interferencias. Tenemos varias interferencias con fibra óptica, con cañerías de gas, diferentes tipos de interferencias. Es lo primero que se va a atacar. Luego los desvíos y una vez que los desvíos estén, se va a trabajar rápidamente en la ejecución de los pilotes porque realmente los plazos que nos hemos dado para la ejecución de la obra son muy acotados y queremos cumplir con el cronograma, de modo que en el primer semestre del año 2023 también esté concluida esta obra. ¿Las colectoras servirán de desvío? ¿Por eso están trabajando ya ahora en eso? Efectivamente, con las colectoras nosotros vamos a separar de la traza actual al tránsito pasante y de esta forma vamos a poder acceder a la zona de trabajo para poder efectuar los pilotes del puente que va a ser construido posteriormente. ¿En los otros ingresos, por ejemplo, a lo que era Puerto Carolla y cerca de Arcor, ya están trabajando, me decías? Se está trabajando en las tres rotondas con diferente ritmo. La idea es terminar en una primera instancia, la de calle 136, donde se está ejecutando también el Super Mami en este momento. Esa es la primera que queremos terminar. Luego la de AGD y el LAC, la de Puerto Carolla, la del inicio y finalmente la de Arcor. Ese es el cronogramo que hemos establecido, pero se está trabajando en los tres frentes porque realmente es una necesidad que esta obra se haga en el menor tiempo posible.